Buenas este vídeo será corto también con las palabras secretas y quieto ya saben por retrasarme del vídeo hoy día sábado sale el vídeo a las 8 la palabra secreta en inicio al final de vídeo o en intermedio búsquenlo son chiquitos así que mucha suerte de encontrarlos ok ok iniciamos que la información del evento fin de semana que tenemos experiencia por 3 de 48 del peruano pero junto con el tema del limitado también de 48 horas y peruano para este fin de semana hoy día sábado mañana domingo ayer viernes también dio ok ok tenemos experiencia no descuento del 100% solamente para el índice de cash como siempre ok ok y lo curioso que es el tiempo acumulado de este fin de semana tenemos las salitas parte del parque cada 20 minutos y la gloria y silver box cada 40 minutos está bien está bien pero el último segundo ticket de sistema gacha cada hora para mí no es rentable si alguien está interesado hágalo usted si no no es la cosa de cada quien ok ok ahora lo del happy horror ya está confirmado por el mismo tenemos el super core pack que es un cofrecito que te llega uno super core normal un ítem composte y un extractor nada más esa cosa tan mayor hay ticket de sistema y yo creo que también da un intento ok ok a las siete de la noche el random point back s random o sea el s el que te puede tocar harto o poco y a las ocho de la noche el random random r cashback que es el que cofre que te cuesta 100% de cash r cash y si es que tiene mala suerte 50 o si tienes buena suerte 700 de r cash te toca es ya la suerte de cada quien ok ok ahora lo de la tienda límite el último la tienda límite tenemos el collar el anillo el nuevo acabatados agotados partos nobles el clan armas hacen comentar casi que triste fija de la edición carrera de la región y digamos que está por ahí no siempre 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 lo de siempre a 2000 ya de sufrío bueno sería todo el fin de semana casi todo lo normal solamente que han colocado el cliente de la edición carrera de la región parte nobles el clan y como siempre durante este periodo del evento de cuando sale una joyería está en la tienda limitada solamente valieron los sitios en los fines de semana así que para que esto salga más constantes esperan un mes o dos para que salga el nuevo cofre de la joyería y de tener que probar suerte si es que no salen nada dos meses dos meses hay que esperar ok ok espero que ya tengan todo claro del evento fin de semana yo solamente tenía mientras por unas cosas que sacan unas otras de paso imagen y descargando también tuvieron tuvieron para editar ya que estoy probando una cosita interesante ya todos han comentado tiene que comentar uno ya comentó voy a ver cómo sale esta imagen voy a ver eso ya es para el domingo para que esté interesado para que esté interesado ya saben esto es lo que estoy probando en la página si es que alguien tiene un set que le gusta bastante de radio tomar una captura chévere claro sin los efectos de las elementales y me lo publica que en los comentarios y yo el domingo en la noche voy a estar publicando los con la edición y vamos a ver cómo salen los sets eso sería todo de nuevo fin de semana aprovechando para encontrar las palabras secretas el primero y segundo lugar son packs bless que serán enviados el lunes y el tercer lugar será parte a alguien a su gusto o negociamos que parte ancien o siquiera un pack bless también será enviado entre el lunes y el martes así que tengo muy en cuenta de que los premios solamente se envían a tres días después del vídeo que se sube por ejemplo hoy día sabroso mañana pasado un pantopasado mayores primos bueno eso sería todo me despido amigos se cuidan hasta que sus un silver box y estén ahora solamente un silver box bueno chatarita llega pero también llega a ti que el sistema hecha que me ha tocado unos cuantos que esta cuenta no tenía casi ya nada y se está juntando de poquito a poquito ok eso sería todo amigos me despido se me cuida chao chao